Están cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi... ¡Ay! Ahí viene el primo, primo, ahí viene el primo. Primo, ¿qué le pasa? No jodas, cálmese, cálmese, ¿qué es lo que le pasa? Primo, vengo de mi pueblo, primo, de visitar a mi hermano, primo. Y no sabes que me he encontrado una mujer de esas que me adivinen el futuro, primo. Ah, de esas mujeres que le dicen si lo tienen amarrado a uno y lo tienen enviado. Sí, primo, y lo más triste es, primo, que mi mujer, la Sobeidi, me tiene trabajado, me tiene embrujado, primo. Ay, primito, lo tiene bien amarrado, por eso usted nunca lo puede dejar, primo. Primo, y le hago una pregunta de esas raras, primo. Ajá, primo. ¿A usted no le gustaría saber cuándo va a morir, primo? ¿Cuándo voy a morir? No, primero, no, primito. A mí más bien, primo, me gustaría saber dónde yo voy a morir. No, mi primo. ¿Por qué, primo? Ah, primo, ¿sabe por qué? Para nunca pasar por ahí, primo. Este es, primo. Ah, pero ahorita me voy a mi casa, es que la Sobeidi le tengo que agarrar a los chilencos a la calle. Que se vaya, es que no puede ser.